el imperio del sol 1987 steven spielberg protagonista christian bale un jovencito christian bale haciendo un papel en el que trata de construir un personaje de un niño que trata de sobrevivir en medio de la segunda guerra mundial en china en la ciudad de shanghai en las delegaciones en el cuarto internacional en la zona internacional de la ciudad y el hijo de unos ingleses de bien y bueno pues tiene que madurar madurar por la fuerza por la fuerza de los hechos que son sobrevenidos y que le arrastran como una ola como un tsunami hacia adelante porque eso tratar de cambiar o morir y esas son las circunstancias en las que el personaje de christian bale tiene que vivir porque en un momento dado se queda solo y porque se queda solo pues porque se producen las consecuencias de la la ofensiva sobre Pearl Harbor en diciembre el 6 de diciembre del 41 en el fruto 41 y entonces en la zona del en el otro lado del pacífico las armas japonesas niponas desencadenan un ataque que barre hasta indonesia hasta lo que era entonces la las indias orientales neerlandesas barren en poco tiempo las colonias británicas francesas y neerlandesas y entre medias está la las las confesiones internacionales de occidente en chino la película es muy interesante es emocionante es una de spielberg de los años 80 es de recordar esa introducción con el buzarrón de constantino romero y recordar que es una de estas películas que la música es importante en ese coro inicial y en en el campo. con los ceros y en el campo con los ceros ahí en una secuencia nocterna están ahí con las chispas el niño viendo porque le gustan los aviones y cree que son sus ídolos los aviadores, los pilotos los aviones le gustan los combates aéreos como eres un crío te gustan los combates aéreos pero claro, visto desde lejos el problema que tiene es que este chiquillo tiene que ver la pelea en primera línea de combate porque unos heridos aviones van a pelear justo encima de donde están porque la guerra la están perdiendo ya en ese momento Japón en el año 43, 44 recuerdo esta película entre otras cosas aparte de porque me gusta como está tratada porque me gusta la historia me gusta la segunda guerra mundial como elemento histórico al que aproximarme porque uno de estos días que hubo en mi juventud de una de estas huelgas generales absurdas completamente absurdas porque yo lo valgo que hacía a ver si es la izquierda para demostrar músculos ya que aquí estamos como la mayoría sindical de Euskali, Rati, Televista e ITB es de la ellos convocan y ITB corta la emisión para ese día y no hay emisión ni hay programación ni hay parrilla con lo cual tiran de cosas que tienen y ese día casualmente tiraron de dos películas para rellenar desde el Televary de las 3 hasta el Televary de las 9 dos películas como eran esta de el Imperio del Sol la otra fue el Yangtze en llamas con Steve McQueen pero esta yo las grabé las dos en dos cintas separadas porque no daba para más o las grabé la misma con una cinta de 240 minutos ya no me acuerdo ha pasado un cierto tiempo el asunto está en el que la grabación que tenía y que tengo de esta del Imperio del Sol es de esa jornada que evidentemente si es posible que las metieran en una cinta de de cuatro horas porque como porque las grabé pues fundamentalmente porque como es una huelga general no te meten anuncios no hay nadie no hay nadie en la casa para andar cortando ni programando de aquí voy a poner anuncios aquí no hay anuncios con lo cual por ese lado feliz pero hombre feliz pero por una parte mínima y de segundo orden en lo que vale la jornada bueno pues el asunto está en que pues el Imperio del Sol de Steven Spielberg de esa filmografía extensa e importante pues es una de las películas más olvidadas pero a mí me gusta bastante y que tiene parte en la segunda guerra mundial y interviene aviones los japoneses el teatro del pacífico los campos de concentración que también tenía los japoneses para que luego se nos olvide y bueno pues un chiquillo la mirada tierna de la infancia que progresivamente va yendo hacia la madurez hasta el momento en el que luego se vuelve a reencontrar con sus padres al final de la película digamos que se suele achacar a Steven Spielberg que es un niño grande y que tiene un pasaporte para volver a su infancia siempre que quiera pero a finales de los años 80 esa infancia tierna e indolente fue transformada en otra cosa y bueno pues este paso el propio Spielberg pues se va acompañado también por el personaje de Christian Bale que sufre una transformación a lo largo de la película en su trayecto vital junto con los japoneses y también con ese personaje de John Malkovich que en cierta manera le abre los ojos acerca de elementos de picaresca y de hipocresía vinculados en este caso a un estadounidense pero también estaban vinculados a los británicos con lo cual en la película no se hace de distinguos entre carne y pescado británicos y estadounidenses que para el caso tienen las mismas cualidades positivas y negativas a Steven Spielberg no 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 es de esos que como Nigel Ferguson que parece que el imperio británico nunca hizo nada mal ya bueno hay gente así incluso Lovecraft que aunque era estadounidense era más británico que los británicos y sus historias están vinculadas olorosamente al imperio británico bueno pero volviendo a la película es interesante lo que cuenta como lo cuenta las interpretaciones los paisajes la música de John Williams siempre imprescindible buena parte de las películas de Steven Spielberg y que bueno pues yo creo que es una película que está bien para verla y para todas las personas que les guste la historia que les guste la segunda guerra mundial que quieran ver un Christian Bale joven como empezó su carrera cinematográfica incluso a los que solamente les guste la trilogía del caballero oscuro de Christopher Nolan pues oye si quieren ver a un Batman chiquillo pues hombre pues aquí tienen al al Batman niño en en el imperio del sol con Steven Spielberg pero en cualquier caso es una película que merece ser vista porque la propia película lo merece y se hace llevadera es ágil y digamos que en un mundo complicado y difícil como es el que le toca vivir al chaval pues hombre pues hace ver a la gente que bueno pues tiene que tiene que crecer tiene que crecer madurar adaptarse a las circunstancias para poder sobrevivir en tiempos difíciles y complicados como es la mitad de una guerra pero también este hecho pues en otras circunstancias personales y familiares como pudo ser en la propia infancia de Spielberg con bueno pues su en el divorcio de sus padres y todo aquello pues también vivió seguramente momentos difíciles y complicados que le hizo probablemente madurar antes de tiempo y bueno pues en cierta manera en parte de las películas de Spielberg pues hay una cierta de autobiografía del propio cineasta por ello y por todo el conjunto la banda sonora las interpretaciones las la fotografía y todo lo demás y porque en definitiva es una película de Steven Spielberg es una película recomendable para ver y no solo porque a mí me guste sino porque de por sí es una película recomendable Eskerri Casco Agur Brobat Betty Helpean